Los de la Banda Roja esperan mantener en un 80% la base de su equipo para complementarlo con los nuevos refuerzos que puedan llegar para el próximo torneo y también ya pensando en la Sudamericana del próximo año. Tenemos la base, tenemos un 80% de un equipo igualmente bueno. Yo creo que el 20% vamos a seguir, vamos a trabajar la próxima semana aquí haciendo contrataciones, pasando la fiesta de Navidad. La dirigencia de Nacional decidió también ratificar a Dolando Ortega y la dirección técnica del equipo de los Rancho Guitagas. Él es ratificándole al cuerpo técnico, al profesor Ortega y él ya va a pedirnos en estos días que dónde, en qué espacios vamos a reforzar el equipo. Obviamente que tenemos que reforzar la delantera, pero vamos a esperar el criterio del profesor, el técnico. Dejando abierta la carpeta de contrataciones para dos delanteros y un enganche, los de la Banda Roja retornan al trabajo el próximo 6 de enero. El equipo salió de vacaciones, ellos tienen vacaciones hasta el 6 de enero, no vamos a descansar, no vamos a tener vacaciones como directorio y vamos a seguir esperando las contrataciones para el nuevo campeonato y reforzar obviamente para la Sudamericana.